Unidad 8. El presupuesto. Planificar un presupuesto le ayudará a saber cuánto dinero tiene. Si usted está recibiendo ayuda económica, ya sea del gobierno y o sus patrocinadores, la cantidad que recibirá es limitada y sólo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. La cantidad que reciba por concepto de ayuda económica dependerá de muchos factores, entre otros, el tamaño de la familia, la edad de los miembros, el lugar en el que viven, las necesidades de su familia y otras fuentes de ingresos. La cantidad de tiempo que duren estas ayudas depende del programa de reasentamiento. En función de sus circunstancias particulares, podrá recibir subsidios adicionales. Estos pueden incluir ayudas para familiares con recién nacidos, personas de más de 65 años, personas con necesidades alimenticias específicas o ayuda adicional para el pago de la vivienda. El costo de la vida varía dependiendo de dónde vive en el Canadá. Puede variar entre provincias y territorios y entre grandes ciudades y zonas rurales. También puede depender del barrio en el que resida. Una vez que se establezca en su vivienda permanente, todos los meses deberá hacer frente a los costos de vida básicos y otros gastos esenciales, como pagar el alquiler y servicios puntualmente cada mes y compra de alimentos. Planificar un presupuesto le puede ayudar a saber cuánto dinero tiene para poder gastar. Estos son algunos consejos útiles para ahorrar dinero. Puede compartir casa o apartamento con otra persona y pagar una parte del alquiler. Puede buscar una vivienda en la que el precio del alquiler incluya los servicios, como la calefacción, el agua y la electricidad. Este gasto fijo le podría ayudar a planificar su presupuesto. De lo contrario, el costo de los servicios variará en función del uso que haga de ellos. Puede utilizar el transporte público en lugar de comprarse un auto. Puede comprar alimentos frescos y cocinar en lugar de pedir comida o comer en restaurantes. Puede buscar las tiendas y los productos más baratos y mirar la publicidad de las tiendas para encontrar buenas ofertas. En lugar de tener un teléfono móvil y un teléfono fijo, puede elegir tener solo uno para ahorrar en costos de comunicación. También puede utilizar internet o comprar tarjetas telefónicas para hacer llamadas de larga distancia. También puede utilizar los servicios de internet gratuitos disponibles en bibliotecas y otros espacios públicos. Asegúrese siempre de comparar las condiciones antes de optar por un contrato o plan de pago para el teléfono móvil, la televisión por cable, internet, los muebles o el auto. Y busque las ofertas disponibles. Planifique sus gastos para poder vivir con el dinero que recibe. Si gasta en exceso, no recibirá más dinero. Las personas que le prestan apoyo pueden asesorarle sobre cómo gastar de manera responsable la cantidad limitada de dinero que recibirá. Por ejemplo, puede preguntar a la organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o sus patrocinadores si se ofrecen servicios de cuidados de niños a bajo costo en su comunidad o si es posible compartir responsabilidades con otros padres. La organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o sus patrocinadores pueden decirle dónde buscar ofertas y cómo utilizar cupones de descuento y comparar precios y asesorarle sobre las ventas entre particulares. Tener expectativas realistas sobre lo que podrá hacer con el dinero que reciba le ayudará a adaptarse a su vida en el Canadá.